New Generation Crew, BBY Señores, en ambiente, vamos a poner en ambiente ¿Qué le parece si hacemos la clave? Con el piano, me guía La humildad hace el éxito Somos Side Record Studios Producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia El Mario de José Paz Solo come pecado El Mario de José Paz Que todo come pecado Si le dan otra cosa Lo rechaza bravado Si le dan otra cosa Lo rechaza bravado Que yo no quiero mondongo Ni platanito asado Que yo no quiero cuajito Ni platanito asado Yo quiero que me den Mi pecado de sal Yo quiero que me den Mi pecado de sal Y para ti con pisón Le pone blando sofisticado, que Josefina le pone blando sofisticado, pero no se lo pone, él reclama pecado, pero no se lo pone, él reclama pecado. Y si me dan otra cosa, quieren verme enojado, si saben que me gusta, mi pecado quizado, si gana con pisado, y 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 gana con pisado. Te voy a tomar, te voy a pensar, te voy a apretar. Llegao, yo no quiero amarte, solo quiero tu amistad. Aventuras con mucho sabor, tú eres crema que quita el pejor. Yo no quiero saber que es amor, amiguitos íntimos, si fuera capitán, tomaría la ruta de tu piel. Te voy a tomar, te voy a pensar, te voy a apretar. Te voy a tomar, te voy a pensar, te voy a apretar. Te voy a tomar, te voy a pensar, te voy a apretar. Te voy a tomar, te voy a pensar, te voy a apretar. Te voy a tomar, no quiero que de mí te vayas a alejar, mamá. Te voy a tomar, que tómame, bésame, yeah. Te voy a tomar, sin tu cariñito mi vida es artificial. Te voy a tomar, te voy a enseñar y esto es así. Besito por acá y besito por aquí, un montón de caricias. Que nice, en la rama policial, soy el Bobo Vice. Te creen de la idea, ay, ay. Es creada por el B-I-C-O-N-C. Formar una fiesta solo para ambos, poniendo canciones que tengan mambo, mambo. Formar una fiesta solo para todos. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tú tienes? ¿Qué será que me gusta y me entretiene? ¿Qué será que me pones muy nerviosa? ¿Qué será si te veo me vuelvo loca cada vez que pasas cerca de mi puerta Como una gallina me pongo a dar vueltas cuando tú me miras Y yo siento que te acercas Tú, tú, te acercas y me pones culeca Tú, tú, te acercas y me pones culeca Las chicas de mi piel Tú, 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 tú Eres tú la ilusión que en mi cuerpo termina Un constante deseo Te acercas y me apodera de todo mi ser Es tan dulce el amor que me das Que tus besos Se acercas y me apodera de todo mi ser Es tan dulce el amor que me apodera de todo mi ser Es tan dulce el amor que me das Las vampiras de mi tierra No tienen ombligo No tienen ombligo No tienen ombligo Sin sentido Yo la tiro Yo la tiro Yo la tiro Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo Criminal Estábamos sedientos, cuatro vampiritos Estábamos sedientos, cuatro vampiritos Y vimos a estas mujeres lavando en el río Y vimos a estas mujeres lavando en el río Quisimos echar de mano para beber su vino Quisimos echar de mano para beber su vino Y se nos desvalaron como pececitos Y se nos desvalaron como pececitos Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo Yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo No sé qué hacer para contarte lo que yo estoy sintiendo Desde que te vi llegar un día en mi vida No sé cómo disimularte que tengo un alboroto que me pica poco a poco todo el día Quizás tan solo es de decirlo Podría amar a algún amigo y confesarle mi secreto Quizás sea mejor guardarlo, alimentarlo y no entregarlo Hasta que no pueda aguantarlo ni un segundo, no, mi amor Que si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas Que tu amor es como el sol que me ilumina Que ya no quiero aparentar, solo quiero contemplarte Como en una que se muerga en tu balcón muriendo el día Y si te digo la verdad, voy a escribir todos mis besos Que te tengo por decir para entregarte vida mía Que ya no me quiero aparentar, te vas a tener que enterar Que mis amigos tienen dueño para siempre en tu vida Cayó la luz que alumbra el día Y empieza mi delirio por querer Que ya amanezca para verte La noche es larga sin tenerte Y paso mi desvelo suspirando una caricia para querer Quizás no tengo que esperar Te lo repito sin cesar Entenderás lo que yo siento No tengo más donde agregar Mi corazón se va a callar Por retenerte todo el tiempo aquí en mi mente sin amor Que si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca Que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina Que ya no quiero aparentar Tan solo quiero contemplarte como en una que se cuelga en tu balcón muriendo el día Y si te digo la verdad, voy a escribir todos mis besos que te tengo por decir Para entregarte vida mía Que ya no me quiero aparentar Te vas a tener que enterar Que mis amigos tienen dueño para siempre en tu vida Cuálame siempre donde no haya frío A lo más llaman que no haya frío A lo más llaman que el del centro Y a los ojos para siempre en mi Y de la verdad, casi no te quedas No te quedas Producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia No podras olvidar Los besos que te di En tu boca sensual En Puerto Rico estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer No pienses tanto en mi Recuerda tú mi amor No podras olvidar Los besos que te di En tu boca sensual En Puerto Rico estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer No pienses tanto en mi Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Nada recordar Los besos que te di En tu boca sensual Linda mujer Nada recordar No, 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 no No, 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 no No, no, no Por favor Este papito que siempre Pensaba en ti Linda mujer No me olvides No me olvides No me olvides Que te quiero Esta linda No me olvides Que te quiero Pesta buena No me olvides No me olvides que te quiero No me olvides No me olvides que te quiero Mamita chula Ay, ay, amor Ven, ven No me niegues, tú que eres Ay, ay, amor Ven, ven No me niegues, tú que eres Aunque tú a mí Me hayas ganado tu querer Aunque no estés Te sigo amando igual que ayer Te di mi amor Me diste amor por el ostos Ay, ay, amor Ven, ven No me niegues, tú que eres Ay, ay, amor Ven, ven No me niegues, tú que eres Tengo el corazón destrozado Pues te llamaste mi querer Te he buscado por todos lados Y para mí no puedes ser Que de pronto te hayas marchado Y me hayas ganado mujer Ay, ay, amor Ven, ven No me niegues, tú que eres Ay, ay, amor Ven, ven No me niegues, tú que eres ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Y ni olvidar ¿A quién no le pasó? Lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver A ver Al que no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Yo siento que los trocitos del corazón Sí, sí, te amo mucho Lleva el amor Según se indica En la receta del corazón Siente el amor Suave y sin prisa Llévalo junto A tu sonrisa De norte a sur De sur a oeste Siente el amor Cueste lo que cueste Y cuando ya no quede nada Allí estará el amor Al lado de tu amor Para enseñarte Un nuevo sentir Que amar y ser amados Es la única razón para vivir Y amar y ser amados Es la única razón para vivir Sentado aquí En la orilla de mi cama Donde termina mi fama Mi orgullo y mi vanidad Ay, sentado aquí Creo que puedo ser sincero Dije que te odio y te quiero Esa es la pura verdad No importa si te burlas De este amor No hay nada que empeore mi dolor No importa si te burlas De este amor No hay nada que empeore mi dolor Llego a su máximo Me hiciste mínimo Llego a su máximo Me hiciste mínimo New Generation Crew B2i Producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia Dime, dime, dame, dame Por favor Creatividad y estilo DJ Isaac In the mix Tu luz dentro de mí Llenará mi voz Y serás un despeche en el cielo Iluminándome Despertando mi fe Descubriendo el amor Alejándome del dolor Sé que yo por ti Podría ir más allá Llegar al cielo Y tocarte Sé que yo por ti Tendría fuerzas para seguir El calor llega hasta mí Como el amanecer Y serás un despeche en el cielo Y serás un despeche en el silencio Solo abrazándome Despertando mi fe Descubriendo el amor Sé que yo por ti Podría ir más allá Llegar al cielo y tocarte Sé que yo por ti Sé que yo por ti Tendría fuerzas para seguir Llegarás al cielo y serás un despeche en el silencio Despertando mi fe Despertando mi fe contigo Llegar al cielo y tocarte Sé que yo por ti Alejándome del dolor Acercándome con tu amor Y de mi la fuerza para Yo por ti Yo por ti Yo por ti Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustento Lo eres tú Mi creador Y la última palabra La tienes tú Haz que brote en mí Tu respuesta, Dios No quiero darme No quiero darme En mi humanidad Haz que brote en mí Tu respuesta, Dios No quiero darme No quiero darme En mi humanidad Señor Seguimos unidos Con unción tropical La humildad Hace el éxito Somos Side Record Studios Tú me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Tú me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Porque me amaste a mí Me amaste a mí Y seguimos unidos Daniel Carmejero Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin confeder Que hay una dada envenenada Aquí en mi pecho El mal está hecho Sé que no merezco Tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy no avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Ay, te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Ay, yo te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo, mi amor ¡Pertóname! New Generation Crew BBY Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Sé que no merezco Tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago En este mar De tu abandono Ni yo me perdono Ay, te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Dentro de la piel del león Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Aunque me parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor le hace daño Amada mía Tu luna fría Tu luna fría Me está matando Amada mía Detrás peleo Te estoy llorando Te das la vuelta y te vas Yo voy quedándome atrás Con tu recuerdo colgado Eso no me vuelve a pasar Eso no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor Apeto abierto No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Más de mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar De tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Mejor morir Que suplicar No voy a volver a llorar Creatividad y estilo DJ Isaac In The Mix Estar bien Viviendo al ciento por cien La posesión va por dentro Quiero y no te puedo olvidar Y necesito llorar Pero llorar no es consuelo Amada mía Tu luna fría Me está matando Amada mía Mientras peleo Estoy llorando No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Más de mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar De tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Mejor morir Que suplicar No voy a volver a llorar Oh, no No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar Que pensé estaba loco Si una vez dije que llamaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que llamaba No lo vuelvo a hacer Ese error no es cosa de ayer New Generation Crew BTY Oh, oh, oh Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que llamaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que llamaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que llamaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que llamaba No lo vuelvo a hacer Ese error no es cosa de ayer Si una vez dije que llamaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que llamaba No lo vuelvo a hacer Ese error no es cosa de ayer Oh Oh, oh Hey Han pasado los años Desde que te marchaste Y no puedo negarte Que sigo esperando Seguro perfecto Mi alma y mi aliento Y ha llegado el momento De preguntarte Dame una razón Una respuesta Que no te cause la molestia Yo no he podido olvidar Y no lo quiero aceptar Dame una razón Una respuesta Contéstame Que más te cuesta Yo no he podido olvidar Me tengo que resignar Dame una razón Una respuesta Porque con sufrimiento Pagué tus cuentas Bomba La humildad hace el éxito Somos Side Record Studios ¡Adelante! Sé que no soy perfecto De mi alma y mi aliento Que ha llegado el momento De preguntarte Dame una razón Una respuesta Que no te cause la molestia Yo no he podido olvidar Y no lo quiero aceptar Dame una razón Una respuesta Contéstame Que más te cuesta Yo no he podido olvidar Me tengo que resignar Dame una razón Una respuesta Porque con sufrimiento Van en tu cuenta ¡Ay! ¡Chempame conmigo! Quiero que sepas muy bien Si te he mentido fue por qué Tuve miedo de pensar Que te fueras otra vez Pero yo tuve usted Si he repetido Yo quiero amarte Si puedes perdonarme Por favor escúchame Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti mujer ¿Cuándo fue la última vez Que hablaste a tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste a tu corazón? Dime que te contesto Para seguir adelante Si no quieres tú volver Piénsate talladamente Es amor sencillamente Hazme caso Escúchame Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Para perdonarme Escúchame Escúchame Si contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti mujer De vivir por ti mujer De vivir por ti mujer Ay, ay Sabrense Y sigo Ay, ay Pero bien sabroso Mavi Creatividad y estilo DJ Isaac In the mix Nuestro sueño Ha quedado atrás Se te ha acabado la ilusión Ya no te engañes más Si para ti Nuestro amor no importó No te lo voy a reprochar Lo podré soportar Solo te pido Que recuerdes corazón Que de mi te he dado todo Sin ninguna condición Y si acaso alguna duda Te ha quedado corazón Solo mírame a los ojos Y encontrarás mi amor No lloraré Resistiré Aunque me muera de dolor Si ya no estás Si hoy te vas Mi vida entera romperás Yo lloraré Sin fin lo diré Que nunca tuve tu amor Que no existió Y un sueño fue El más hermoso Que soñé Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Que promesas rotas sin cumplir Y son amores Problemáticos Como tú Como yo Es la espera en el teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura De lo efímero Porque él se marchó Amores tan extraños Que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Y son amores Esporádicos Pero en ti Quedarán Amores Tan extraños Que vienen y serán Que tu corazón Sobrevivirán Son historias Que siempre contarás Sin saber Si son De verdad Y son amores Son amores Fráquiles Como a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Y son amores Son amores Problemáticos Como tú Que se esconden De los dos Y son amores Son amores Frágiles Que se pisen Prisaderos Son historias Que siempre contarás Tan extraños Que viven negándose Escondiéndose De los dos Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sin él Sin él Sin él Sin él Oye yo quiero un beso mojado Quiero besarte apretado Quiero tus labios sin ti Oye quiero que estés a mi lado Robarte un beso sonado Y un pedacito de ti Quiero sentir que estamos enamorados Que cuando bailo a tu lado Me lleno todo de ti Quiero sentir un corazón alojado Que cuando besas mojados Late y late feliz Batuca y tambor Es mi corazón Fiesta de ilusión Cuando me besas así Latidos de amor Besón de pasión Ardiente sabor Que dejan tus labios sin ti Oye yo quiero Oye yo quiero un beso mojado Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Quiero que hablemos de amor Oye yo quiero un beso apretado Quiero que sepas que te amo Quiero llenarte de amor Quiero sentir que estamos enamorados Que cuando bailo a tu lado Me lleno todo de ti Quiero sentir un corazón alojado Que cuando besas mojados Late y late feliz Batuca y tambor Es mi corazón Fiesta de ilusión Cuando me besas así Latidos de amor Mare de emoción Ardiente sabor Que dejan tus labios sin ti Vívela 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 Mare de emoción Ven, intentémoslo otra vez Tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido New Generation Crew B2Y Caminemos juntos con fe Y hablaremos Y sin temer A que no nos entendamos Solo una vez más Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Por favor Por favor Yo no me vuelvo a enamorar No tengo suerte en el amor Me rollo entero y al final Sale perdiendo el corazón A veces pregunto por qué Se repite la misma historia Porque siempre le doy cariño Aquí llen de ti no se enamora Se te olvidan todas las veces Que me decías Que yo era todo en tu vida Y era mentira Me interculta si otro hombre Daño tu vida Si tu pasado distrumba el paso No fue mi error Siempre recuerdo tus caricias Devoradoras A las que siempre me acostumbras bien Y hoy me abandonas Que te da pena Como yo sufro por tu querer No sientes nada Y yo muriendo Por ti mujer Y es que no puedo yo creer En palabritas del amor Porque cuando no sé el amor Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo error No soy culpable si otro hombre Mató tu sueño Y tu ilusión El de ti Siempre recuerdo tus caricias Devoradoras A las que siempre me acostumbras bien Y hoy me abandonas Y hoy me abandonas No te da pena Como yo sufro por tu querer No sientes nada No sientes nada Y yo muriendo Por ti mujer Y es que no puedo yo creer En palabritas del amor Porque cuando no sé el amor Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo error No soy culpable si otro hombre Mató tu sueño Y tu ilusión Es tan lejano Como una estrella Pero a la vez como al revés Vive tan cerca Es tan mundana Es tan intensa Que me envenena Y desespera Mi paciencia Esta pasión Me hace vivir Y trepar las paredes Me hace morir Sin poder detenerme No hay mal ni bien Que me pegue tan fuerte Esta pasión Me empuja Tantas cosas intrudentes Me hace beber Del vino de la muerte No hay mal ni bien Que me pegue tan fuerte Por esta pasión Yo lucharé hasta vencer Y si conspiran después Queriendo hacerme caer Por esta pasión Yo lucharé hasta perder Es tan mojada Es tan mojada Es tan de cera Que se resbala Y hace escala Donde quiera Es tan alada Que me da vueltas Cuando me toca Con su golpe de cadera Esta pasión Esta pasión Me hace vivir Y trepar las paredes Me hace morir Sin poder detener No hay mal ni bien Que me pegue tan fuerte Esta pasión Me empuja Tantas cosas intrudentes Me hace beber Me hace beber Del vino de la muerte No hay mal ni bien Que me pegue tan fuerte Por esta pasión Yo lucharé hasta vencer Y si conspiran después Queriendo hacerme caer Por esta pasión Yo lucharé hasta perder Vivimos como extraños Tú y yo Apenas nos hablamos Todo es discusión Hay un vacío en el corazón Sería demasiado Esto de amor Quizás una caricia Pueda salvar la ilusión No dejemos que muera el amor Si en el fondo No suele partir No dejemos que muera el amor No es posible la vida Sin ti te necesito A veces yo te veo llorar Y sé cuando hay dolor No se puede ocultar Me debes una oportunidad Si todo lo pasado No vuelve a pasar Por qué seguir sufriendo Y no volver a empezar No dejemos que muera el amor Si en el fondo No suele partir No dejemos que muera el amor No es posible la vida No es posible la vida Sin ti Te necesito Te necesito Quizás una caricia Pueda salvar la vida Pueda salvar la ilusión No dejemos que muera el amor Si en el fondo No suele partir No dejemos que muera el amor No es posible la vida Sin ti Te necesito Te necesito New Generation Crew BBY Quiero que me recuerdes Con la canción Que nos hacía callar Esa Que nos decía De que algún día La despedida De viajera Y no No es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que ya puedes de mí Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos Yo soy Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor Que por ti yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más en mí 25 horas al día Vida mía Ocho días a la semana 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 Si te da la gana Ya no sé cómo decirte lo querida Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad De quererte una vez más Déjame enseñarte cómo Se acumula el verbo amar Eres todo para mí Y no te quiero perder Es que tú no ves Me vas a enloquecer Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Si te da la gana Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Si te da la gana Un fracaso en esta vida No te puede hacer perder Eres todo lo que un hombre Busca en una mujer Tú puedes confiar en mí Y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover La humildad hace el éxito Somos Side Records Studios No soy el mismo de ese día Que Chicas aquí Chicas allá Pero ninguna que me llene de felicidad Quiero llamarte Pero no estás Aguanta, aguanta, aguanta Who's lovin' you tonight I know the night Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Nunca pensé que te iba a perder Que me vería un día sin tu querer No sé qué hacer, baby, si no estás Lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás Abanda, 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 un stop y un chingal Al otro día, al otro día Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte A no del mal, a no del mal Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh A no del mal, a no del mal Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte A no del mal, a no del mal Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Soy yo, Nelson Son unas 4 de la mañana Para recordarte Que tenemos una cinta En la habitación Juan 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 Producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Un amor secreto me invitaba Un televisor, un mueble y una cama Dos sentidos que ayer Observaron el placer De caricias entre sabana y almohada Al fin, solo soy amor Para acariciarnos Para besarnos Y para qué voy a ser mis que a tu salud BG Isar in the mix Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Don't you leave me, no me dejes No te vayas Qué difícil es querer La escondida sin saber Si esa fue la última vez que yo te amaba Don't you leave me, no me dejes Don't you leave me, no me dejes Don't you leave me, no me dejes Sin ti no hay nada De eso no hay duda Sin ti el mar No tiene espuma Sin ti el ave No puede volar Sin ti el aire No puedo respirar Sola y vacía Me voy a quedar Sin ti no hay razón De ser feliz Sin ti una nube blanca Se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para un río Contigo la lluvia se convierte en oro Eres la razón por la que yo vivo Sin ti no hay razón De ser feliz Sin ti una nube blanca Se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para un río Contigo la lluvia se convierte en oro Eres la razón por la que yo vivo Sin ti no hay razón New Generation Crew BBY Sin ti un paraíso No puede existir Sin ti mi corazón Deja de latir Sin ti mis labios No pueden hablar Mi amor no te podría expresar Sola y vacía me voy a quedar Sin ti no hay razón De ser feliz Sin ti una nube blanca Se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para un río Contigo la lluvia se convierte en oro Eres la razón por la que yo vivo Sin ti no hay razón De ser feliz Sin ti una nube blanca Se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para un río Contigo la lluvia se convierte en oro Eres la razón por la que yo vivo Sin ti no hay razón Sin ti no hay razón Oh, 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 oh He buscado mil maneras para olvidarte Pero todos los caminos conducen a ti Mi boca te ha maldecido más de mil veces Y sin embargo mi corazón te reclama Un día amanezco odiándote Otro día me amanece y estoy amándote Eres lo dulce, lo amargo de mi vida Y es que sencillamente te amo Me propongo olvidarte Hago mil intentos Hago mil intentos Un día amanece y digo Hoy no más Sin embargo se derrumba todo mi orgullo Cuando tú me miras y me dices Hola, ¿cómo te va? La banda gorda Durísimo La humildad hace el éxito Somos Side Record Studios Producción es Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia New Generation Crew BBY Me propongo olvidarte Hago mil intentos Un día amanece y digo Hoy no más Sin embargo se derrumba Todo mi orgullo Cuando tú me miras y me dices Hola, ¿cómo te va? Creatividad y estilo DJ Isaac In the mix La banda gorda Creatividad y estilo DJ Isaac In the mix New Generation Crew BBY BBY